Respecto de la ciudad, que creo que esto no debiera de estar en realidad así, en una situación un poco decadente, como estancada. Tengo una mirada muy positiva respecto de la ciudad y, bueno, eso me lleva a presentarme ahora para poder, desde adentro, desde la participación, llevar adelante ideas, proyectos que uno está convencido que se pueden realizar, que son factibles. Desde lo que puede ser la militancia política, ¿de dónde provenís? ¿Cuál sería, a lo mejor, el tronco político que más te identifica? Y si a nivel nacional tenés alguna referencia. Mirá, a nivel político yo soy afiliada radical, participé en elecciones anteriores, en una lista, en internas, ¿no? Bueno, después acompañamos al que había ganado en las internas, al actual intendente, pero, bueno, ahí quedó mi participación ya. Particularmente, digamos, mi formación es más bien vecinalista. He tenido muchos años de actividad y tengo, ahora, bueno, con pedido de licencia, ¿no?, por esto de la participación política, en el centro vecinal de mi barrio, ¿no? Contanos, ¿cuál es tu barrio? Bueno, barrio Los Nogales Sur, está sobre la calle Remedios de Escalada y hacia el faldeo, digamos, de La Loma, hacia Oscar Ferreira. No es muy grande el barrio. Y, bueno, para que conozcan más o menos cómo es mi forma, digamos, de actividad o cómo creo que las cosas funcionan y yo creo que es a través de la participación, de la participación de la gente, yo creo que debe ser convocado el vecino, se le debe dar lugar porque en realidad es él quien conoce los problemas y creo que los centros vecinales son el núcleo más próximo, más cercano para poder estar en contacto de ellos y de hacer nexo con el municipio. Por eso creo que tienen una función fundamental en lo que hace al gobierno municipal. A nosotros particularmente ahora nos pasa que no tenemos como una buena apertura desde parte del municipio. ¿En qué sentido no tenés una buena apertura de lo que es la tarea vecinal? Y a veces nosotros, el centro vecinal hace reclamos, hace de nexo con el municipio, pero no, digamos, no tiene acceso, digamos, a las respuestas que son necesarias. Yo creo que debiera de ser distinto eso, deberían de funcionar verdaderamente como este, para viabilizar justamente las respuestas hacia los vecinos. Creo que es el núcleo fundamental para poder generar soluciones respecto de contención, de cultura, de desarrollo, de descentralizar actividades, es darles la posibilidad de que los barrios tengan las actividades que se dan en el centro, ¿no es cierto? Mientras las ciudades más crecen, necesitan de la descentralización de los gobiernos para poder tener esa proximidad y esas oportunidades que a veces se pierden por estar, digamos, alejados o por no tener posibilidades de ser casas. Caracterízame, de acuerdo a lo que entendés vos, que pasa en resolución, usaste la palabra decadencia en un punto, caracterízame lo que vos creés que es el gobierno o la intendencia que ha tenido Mar Albanese en estos años. me parece que, bueno, justamente, me parece que ha sido un poco, un poco no, me parece que ha sido muy cerrada, muy, no ha sido abierta ni siquiera ha podido, digamos, abrirse a los estados superiores que son por ahí donde vos podés gestionar para poder obtener, qué sé yo, para poder generar algunos programas de obras que puedas tener a nivel provincial, a nivel nacional. Me parece que no ha tenido una apertura respecto de eso y tampoco me parece que ha tenido una buena apertura o ha podido capitalizar a las instituciones que tiene la localidad, llámese cooperativa de agua, llámese centro comercial, llámese, no sé, los mismos espacios culturales que hay en la ciudad. Me parece que eso, el trabajo en conjunto, potencia, capitaliza todos los esfuerzos y potencia los gobiernos. Me parece que se pueden dar, utilizando, trabajando en conjunto, las mejores respuestas. Identificame dos problemas de Río Ceballos y dos soluciones que ustedes proponen en lo que es la idea, la oferta electoral que lleva a encuentro vecinal. Un problema grande que no solamente es de esta gestión, sino que viene desde hace tiempo y que tiene que ver con esto que yo hablaba de la participación, es la falta de información que brinda el Estado. Creo que por eso nosotros proponemos transparencia en la información, digitalizar todo lo que tenga que ver con la información del Estado y que el vecino común pueda tener acceso a todo tipo de información. Llámese presupuestos, llámese decretos, llámese resoluciones, las compras que pueda hacer, las licitaciones, la cartera, digamos, de proveedores que tiene el Estado. Eso para mí es fundamental porque la transparencia en la gestión posibilita la participación del vecino porque puede funcionar, digamos... ¿No es transparente esta gestión? No, no hay, o sea, no hay información. Yo con lo cual digo, para mí no hay transparencia. Yo hoy no tengo acceso a la cantidad de gente que trabaja, tampoco tengo acceso a las compras que se realizan. Las licitaciones, por ejemplo, son a partir de los 450 mil pesos. A partir de ahí, antes tenés compras directas que eso no sabés a quién compran y demás. Es muy difícil acceder. Yo creo que la digitalización de toda la información es fundamental porque además, con la participación del vecino, vos estás de alguna forma legitimando tus decisiones de gobierno y eso, al darle participación, él, más allá de los cuatro años que pueda haber de gestión de un gobierno, le puede dar continuidad porque él está pidiendo que esa obra o esto que ha iniciado un gobierno anterior se continúe. No sé si me hago interpretar. Eso para mí es un eje fundamental porque aparte, por ejemplo, en el presupuesto vos hoy encontrás una serie de ítems que sí los podés ahí reconocer, pero después hay un ítem otros. Y en ese otros, a lo mejor, no sé, por ahí duplica o triplica lo anterior y es como un agujero negro. Entonces, si de pronto vos querés mejorar la gestión financiera, no podés dar un buen diagnóstico porque no sabés a dónde va ese otro. Entonces, yo creo que a partir de la transparencia y de un poco, tal vez, el achicamiento de la planta política, el achicamiento un poco del Estado, que para nuestro caso va a pasar por la planta política, trabajar más con el empleado, van a empezar a aparecer dineros para poder hacer obras, que eso es fundamental para nosotros. Estás con Encuentro Vecinal, creo que a nivel provincial es el partido de Aurelio García Lorrio. Sí, exacto. ¿Ellos le brindan también la estructura partidaria o cómo se conforma el grupo político acá? Sí, o sea, nosotros nos prestan el sello y tenemos gente dentro del grupo, está conformado de una forma amplia, hay gente afiliada porque lo pide al partido, que estamos trabajando perfectamente en conjunto, y hay gente de distintos orígenes partidarios, hay socialistas, radicales, justicialistas, no te sabría definir. Y bueno, el otro, perdona, el otro aspecto, aparte de lo de la transparencia, el otro problema es el tema de, por ejemplo, te nombro el tránsito, o temas que surjan así, que son como cruciales, ¿no? Nosotros queremos, vamos a buscar a gente idónea, profesionales en el tema, que nos puedan llegar a dar una solución y se van a hacer las obras en el caso del tránsito, apertura de calles, generar otras opciones, ¿viste?, para el estacionamiento y demás, más que nada en la zona céntrica, que hoy por hoy ni siquiera les favorece a los mismos comercios, ¿no? Y todo tratar de hacerlo y sostenerlo a través de ordenanzas, vamos a buscar a gente idónea en eso y se van a hacer las obras de acuerdo a lo que nos especificen, ¿no? Te planteo dos cosas que están apareciendo mucho en los reclamos de la situación que se vive aquí en Río Ceballos. Uno, un problema ambiental con una proliferación de moscas, otra vez, que la verdad que ha sido muy grave en estos últimos tiempos. Escucho al municipio diciendo que están haciendo controles, que las avícolas, las avícolas responden que hay otros focos, como basurales, como algunos centros hípicos, y por otro lado la gente del municipio diciendo no podemos avanzar más porque esto también pone en riesgo fuentes de trabajo. Ahora, a mí da la sensación de que ahí está creciendo un problema grave, incluso la gente de la avícolas dice que hay barrios que están muy cerca de estos lugares que no se debería permitir que eso pase. ¿Qué mirada tenés con respecto, por ejemplo, a ese tema que ha sido un inconveniente y es el tema que más aparece en el reclamo de los vecinos en los últimos días? Primero, hay que hacer un saneamiento, por lo menos de la parte que le corresponde al municipio, de lo que es el basural. O sea, un plan de saneamiento del basural. Nosotros tenemos proyectado hacer una gestión de los residuos con separación domiciliaria y ahí hay una laguna de vertido de líquidos cloacales. Veremos a través de la universidad, del CONICET o de gente de la biología. Vamos a tratar de ver qué solución se le puede dar a eso. Sabemos que se puede hacer una depuración a través de un tratamiento fitosanitario, pero realmente, o sea, no sé con los años que eso tiene ahí de volcado de vertido de líquidos que es efectivamente lo que se puede hacer. Pero bueno, lo vamos a consultar y lo vamos a tratar con gente que verdaderamente sepa. Suponemos, y estoy casi segura, que sí se puede hacer eso. Superado el tema de lo del basural, también la limpieza, hacer cumplir las ordenanzas. A ver, en zonas urbanas no podés tener animales de granja en tus domicilios. Se tratará de controlar y que se mantengan limpios los corrales y demás de algunas gentes que puedan tener caballos y eso. Y lo de los hípicos también habrá que tener control respecto. A ver, yo lo que entiendo es que tiene que haber limpieza para que no proliferen, digamos, las moscas, para que no se reproduzcan. También habría que ver, porque hay gente que está, digamos, se afecta con la fumigación, con productos químicos. Por eso te digo, hablar con gente de la universidad a ver si hay algún tipo de control que ellos hacen a veces a través de otros animales y demás. Otros insectos a veces hacen un control, pero no te sabría decir ahora exactamente. Hacer cumplir las ordenanzas, hacer controles estrictos, porque las fuentes de trabajo no se van a perder si quienes son empresarios hacen las cosas como tienen que ser, desde ya que hay etapas en el año en que las hacen bien, se ve que después un poco se relajan los controles y ahí es cuando proliferan las moscas y es medio como incontrolable, ¿no?, cómo se propaga. ¿Cuál es la idea para poder comunicar la propuesta de ustedes, teniendo en cuenta que, bueno, que en mayoría de estos lugares, lo que son las fuerzas del partido justicialista o del radicalismo que llevan el senso oficial, parece que concentran o son los grandes jugadores de estas elecciones. ¿Cuál es la estrategia desde este partido vecinal? Digo, ¿tienen que tener muchos recursos para poder hacerlo? ¿Cómo están...? Estamos trabajando a través de las redes con propuestas, con ahora hemos sacado volantes, folletos y la visita a casas, digamos, el recorrido. ¿Sale mucha plata hacer una campaña acá para Río Ceballos? Eh, hoy exactamente, después que termine te podré dar bien los números, hoy exactamente no te lo sabría decir, pero bueno, me parece como que no es tanto, o sea, vamos ahí llevándolo, que afiches, que pasacalles, me parece que... Que se puede. Mucho el boca a boca, ¿no? Más en las localidades chicas me parece que tienes esa posibilidad. Sí, yo, bueno, yo tengo un comercio y se llega a la gente espontáneamente por ahí a preguntar, a hablar. El boca en boca. Yo estoy sorprendida por la candidatura o la postulación, este... Y bueno, bien. ¿Cómo crees que puede, o si crees que la realidad nacional, por un lado que ya vamos a entrar también a las PASO, por otro lado la crisis económica que se vive a nivel nacional, que incluso se ve por lo que escuché en algunos casos de Albanese, hablar de que hay mucha más gente acudiendo a pedir ayuda, ¿crees que eso va a entrar también dentro de la campaña, o es una campaña que se va a centrar en las situaciones puntuales de la ciudad? Me parece que se va a centrar más en las situaciones de la ciudad. Hoy yo veo que ni siquiera la gente está atenta a de qué partido es, a quién estás representando. Creo que se mira más a la persona, a las respuestas que le da. Nosotros estamos tratando desde nuestro espacio de generar inquietudes, digamos, que la gente empiece a pensar, a ver qué es lo que necesita, cuál es la problemática que vive, que es intencional esto que nosotros hacemos de dar respuestas, de poner en las redes, pregunten, en la medida que podemos es muy demandante, ¿no? Y en la medida que podemos vamos respondiendo. Nosotros ahora el 10 de julio, el Centro Comercial facilita el espacio los días miércoles para los partidos políticos, para los candidatos que quieran hacer alguna presentación ahí. Nosotros el 10 de julio lo hemos pedido y a las 19 y 30 horas ahí convocamos. Y es justamente para poder explicar, hablar y seguramente habrá cosas, nosotros no hemos sido nunca gestión, no estamos adentro, hay cosas que no las vamos tal vez a poder responder, pero bueno, buscaremos la información para poder dar respuesta a los vecinos. Bien, contaste un poco de todo lo que fue también tu participación en política, que comienza con inquietudes, incluso también de académicas, que me contaste que estudiaste en la Universidad Nacional de Córdoba de Arquitectura, después tu participación en el radicalismo, pero esto de decidir y encabezar una lista, ¿cómo se resolvió? ¿Fue del grupo político? ¿Quién te convenció para que finalmente te presentes y anotes allí a tu persona y a todo el equipo? Y desde esas inquietudes y desde ese trabajo que vengo haciendo desde hace tiempo, vi que desde el grupo no había nadie que quisiera presentarse como candidato y bueno, fue una decisión que tomé así para poder llevar adelante los proyectos, porque si no estás adentro, no estás participando y siendo parte de esto, es muy difícil poder desarrollar esas ideas, por eso decidí ahora o nunca. Y lo hice. ¿Sos comerciante, verdad? Soy comerciante, sí. Dos preguntas, contame cómo estás viviendo este 2019, hemos ahí recibido algunas comunicaciones en su momento de la Cámara de Comercio y Río Suallos muy preocupados por cómo venía la mano, y después esta cuestión que siempre se habla de que Río Suallos ha perdido, esa cuestión de ser un lugar de visita o lugar elegido para que la gente venga a pasar unos días. ¿En algún momento vos viste que eso pasaba y dejó de pasar? Las dos dimensiones, la dimensión local con la posibilidad turística, si se siente o no, y la situación a nivel nacional o la crisis que viven todos, ¿cómo la atravesaste vos? Y la estamos atravesando bastante mal, yo tengo un vivero y en lo local es realmente muy difícil porque, bueno, no son productos de primera necesidad los que yo ofrezco, entonces la gente hoy está tratando de subsistir, está muy difícil la situación. Sumado, y te digo, a nivel local y a nivel de Córdoba, porque trabajo con proveedores que distribuyen en toda la provincia y están verdaderamente con muy bajas ventas, algunos han decidido recortar, digamos, los recorridos, porque les termina generando más costo que beneficio, pero, bueno, siempre como esperanzados en que esto va a cambiar. Lo nuestro, aparte, es de temporada, digamos. Claro, no es esta la temporada, ¿no? Claro, sí, no. Pero, no obstante, cuando ha habido algún tipo de movimiento turístico, ya que lo nombrabas, en el rubro nuestro se mueve porque quieren embellecer los cabañeros, quieren embellecer las cabañas, los hoteleros también, entonces a uno ahora, por ejemplo, viene julio y se movía el sector. Y yo años atrás tenía regalería tipo regionales de artesanos locales y lo tuve que modificar a eso, cambiar, ir mutando, porque ya no es un producto que se demandara acá porque no viene turismo. Bueno, nuestra idea respecto de la parte económica es, por una parte, desarrollar el parque industrial, que es un proyecto que está armado, nada más que el municipio tiene que gestionarlo, tiene que hacer todas las gestiones para que se pueda desarrollar eso que está armado. O sea, habrá que ver cómo son los pliegos y demás que están armados hasta ahora para poder hacer una convocatoria de empresas y poder generar ahí fuentes de trabajo. Creo que el proyecto incluye también una escuela técnica que yo supongo que será a cargo de los empresarios que se instalen ahí en el lugar. Me parece sumamente interesante porque sería una salida laboral directa para los jóvenes, que es otro sector que realmente nos preocupa. Y respecto de la parte turística, para nosotros el proyecto es integrarnos con ofertas al corredor, tratar de hacer una mesa de diálogo con todos los municipios y con las asociaciones que promuevan actividades como el Festival de Jesús María y demás, y hacer todo un cronograma. Acá hacer un relevamiento de todo el recurso cultural humano que tenemos, todos los productores culturales que tenemos para poder, digamos, ofrecer nuestros recursos y generar sinergias entre las ciudades. Trabajar con todo lo que tengamos nosotros como desde los recursos naturales, recorridos, todo lo que pueda ser un deporte o turismo alternativo, ofrecerlos desde ese lugar. Tenemos, a ver, a pocos minutos, tenemos, yo digo así como eslogan, un millón y medio de oportunidades para generar trabajo, servicio, empleo, y está ahí. O sea, ahora es como que se piensa en Río Ceballos como una ciudad dormitorio, donde nosotros vamos a trabajar o vamos a estudiar o vamos, pues que vengan, vamos a tratar de generar eso, que vengan a Río Ceballos, que no se pasen de largo por la ruta y por acá, camino al cuadrado y al cosquín o al norte. No, hay que generar algún atractivo, propuestas, difundirlas y que la gente ingrese. O sea, aunque sea de fin de semana, hay que motivarlos. Tenemos un entorno bello realmente, tenemos un dique, tenemos un río, queremos hacer el parque lineal en el río, todo el río, con bicisendas y demás, y provocar ahí actividades recreativas y de ocio para la gente del lugar y para el que viene a pasar el día o el rato a tomar un mate. Bueno, Silvia Ceballos, es la primera visita que hacemos aquí en Buena Vista Radio, queríamos conocerte, queríamos escucharte, seguramente de acá al 28 volveremos a hablar, en la previa, en lo que sean las cosas que vayan ocurriendo, y quisiera que tengas unos minutos más para que convoques a los vecinos a lo que van a hacer el 10 y le cuentes por qué entonces tienen que acompañarlos o por lo menos estar atentos a lo que ustedes traen como propuesta para estas elecciones. Sí, realmente queremos que vayan a escucharnos, es una oportunidad que tenemos de poder llegar y que escuchen nuestra propuesta, nuestra propuesta de gestión municipal, nuestra propuesta de obras, nuestra propuesta para temas de salud, de recreación y demás, de cultura, y queremos que también manifiesten cuáles son sus problemáticas, las problemáticas de los distintos sectores. Así que, por ambos lados, para que nosotros nos podamos también instrumentar y poder darles luego una respuesta. Los esperamos el 10 de julio a las 19 y 30 horas en el centro comercial. Y confíen en nosotros porque verdaderamente estamos convencidos de que Río Ceballos puede transitar por otro camino con más prosperidad, con un futuro más alentador, con previsiones. Nuestra idea es proyectarnos de acá a 20 años. Es que las obras que se vayan haciendo se piensen para dar respuestas a lo inmediato, pero también al futuro. No queremos seguir desbordados. Silvia Ceballos, candidata a intendente por encuentro, intendenta por encuentro vecinal. Bienvenida otra vez aquí a Buenavista Radio y agradecerte realmente que hayas pasado por aquí para que escucharte, para empezar a conocerte y estaremos atentos a cómo se va haciendo la campaña. Está tomando color un poquito ahora en estos días y sos la única mujer que se presenta. Nos parece muy bueno que haya gente participando en política. Tendría que haber más mujeres. Vos dijiste, te animaste porque los otros no lo hacían y ya estás dando cuenta de una valentía y una decisión de involucrarse, que me parece que es el primer camino para que las cosas empiecen a cambiar es cuando uno también forma parte de esa posibilidad de hacer algo, ¿no? Así es. Y también tenemos como mujer y como vecinalista que estoy ahí trabajando en el barrio, vamos a desarrollar proyectos para promover un poco o potenciar la presencia de la mujer en los distintos espacios de la ciudad. Fundamentalmente dándole mejores oportunidades para desarrollo, digamos, de proyectos, desarrollo personal, desarrollo emprendedor, darle de alguna forma... ¿Cómo ves el movimiento del feminismo en este tiempo que ha metido en la agenda cosas que por ahí antes no ocurrían y finalmente por la lucha de las mujeres, inclusive lo que fue la movilización con la ley de... o con el proyecto de ley de interacción voluntaria del embarazo, pero con otros temas también como la violencia de género o también con otras cuestiones como, por ejemplo, en los últimos días ha sido la discusión sobre lo que apareció como este emergente político y deportivo que fue la mujer en el fútbol y en el deporte? ¿Cómo has visto eso que está pasando con las mujeres que son las que han manejado y dominado y han hecho que los hombres tengan que empezar a poner las barbas en remojo, digamos, de una manera? A mí, o sea, respecto del avance, digamos, de la mujer en algunos sectores, me parece perfecto que puedan... porque además si... o sea, si tienen la posibilidad de desarrollar un deporte como el fútbol, está bien, el boxeo por ahí, no sé, a mí me parece un poco agresivo, pero bueno, hemos tenido referentes importantes en ese deporte y a mí en ese aspecto me parece excelente. Creo que la mujer tiene que seguir ocupando espacios, tiene que seguir avanzando porque tiene la capacidad, tiene que creerse verdaderamente que tiene la capacidad para generar y para poder ocupar espacios de igual a igual que el hombre y esto tiene que también venir de un cambio cultural, va a ser lento porque es como que los tenemos que ir ganando, a veces no nos ven. Entonces, bueno, esta posibilidad, por ejemplo, de que yo desde ser una mujer, ama de casa, comerciante, algunos saben ahora por esta exposición que tengo, bueno, que he tenido una formación, que he estudiado, que he hecho una diplomatura en gestión de gobierno también en la Universidad de Belgrano, pero la gente no lo conocía eso. Entonces, esta posibilidad que me da de visibilizarme también es un poco motivar a las mujeres que podemos ocupar espacios de representación de los ciudadanos en general. Con una mirada particular, creo yo, a veces nosotros como mujer nos focalizamos en otras cuestiones distintas a los varones, pero bueno, o nuestra mirada es distinta. Y yo creo que eso suma, me parece excelente que haya mujeres ocupando espacios. Yo participo también, y esto lo he aprendido mucho en este lugar, participo en el grupo de Mujeres FEDECOM, porque estoy en la comisión del Centro Comercial. Y ahí represento en Mujeres FEDECOM a las mujeres comerciantes y empresarias de acá de Río Ceballos. Y desde ahí, desde el contacto con las chicas, se aprende mucho realmente de las posibilidades que tenemos a través de tejer redes, de relacionarte, de dejar los miedos de lado y saber de que vos podés gestionar, que podés avanzar con ideas, que es necesario el apoyo entre las mujeres también. Creo que se pueden generar muchas cosas y eso me gustaría hacerlo también acá. Yo desde mi lugar en el barrio, te decía, conozco casos de muchas chicas que son mamás, jefas de familias, o sea, están criando a sus hijos solas. Y por eso un poco también pienso en la posibilidad de darles, como viabilizarles la posibilidad de generar sus emprendimientos, sus trabajos y demás. A veces son chicas profesionales que les falta un algo para poder seguir. Silvia Ceballos, te agradecemos muchísimo la visita aquí a Buena Vista Radio. La agradecida soy yo y ha sido un placer. Bueno, te esperamos la próxima ya cerca de las fechas o hablaremos por teléfono a ver cómo sigue la campaña. Perfecto, perfecto. Un gusto. Silvia Ceballos, candidata intendenta por Encuentro Vecinal. Estamos conociendo los candidatos, estamos hablando de lo que va a pasar en Río Ceballos este 28 de julio. Vamos a un poquito de música, ya seguimos con lo que queda, con el cierre casi de esta demasiada tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!